Y continuamos con Álvaro Bordas, director de comunicación de Calidad Pascual, aquí en esta feria de la Ribera Fiduero. Muy buenos días, Álvaro. Bueno, buenos días. Cuéntanos, ¿qué traéis un año más aquí Calidad Pascual a Fiduero? Bueno, para nosotros Fiduero es una feria tan importante como puede ser cualquier otra a nivel nacional, porque es la feria de casa. Entonces, estamos muy orgullosos, muy contentos de venir cada año, y este año también. Y este año traemos café, porque es algo que siempre le viene muy bien a todo el mundo que está en una feria, y es siempre uno de los grandes éxitos. Traemos café y todo lo que es el mundo del café, que también es el mundo lácteo. Por lo tanto, aquí estamos con nuestros cafés, nuestra leche, nuestro agua, al servicio de la ciudad, como siempre. Además, estáis en plena celebración de esos 50 años de Calidad Pascual. Felicidades, enhorabuena, y a cumplir otros 50 más. Como poco, como poco otros 50. Ese es el gran proyecto. Siempre que me preguntan qué vamos a hacer para el futuro, digo, seguir cumpliendo años. Si nos puedes contar algún dato de este año de la fábrica de aquí, de Aranda de Duero, cómo va la producción, cómo van las contrataciones a nivel de empleo. Bueno, la producción va bien, y va bien porque estamos creciendo en venta de leche, estamos creciendo bastante, estamos creciendo también en bifrutas, estamos creciendo en agua, aunque eso sea más en Segovia, pero estamos creciendo en todas las categorías, en casi todas, así que vamos bien de producción. El empleo se mantiene estable, vamos sustituyendo contrataciones y tal, no tenemos grandes crecimientos, pero sí una gran estabilidad, que creo que es lo más importante hoy en día. Álvaro, cuéntanos algún proyecto que tengáis para este futuro próximo. Bueno, proyectos, tenemos muchos, sobre todo un gran proyecto internacional, que es seguir expansionándonos por todo el mundo. Estamos entrando en el sureste asiático, estamos entrando en Indonesia, en Tailandia, en China, con todas las dificultades que eso conlleva, pero estamos creciendo mucho también en África, países del tercer mundo, y queremos seguir con esa gran expansión. Además, también destacar la importancia del departamento de IMAX de Masí, que siempre está trabajando en nuevos productos. Por supuesto. Estamos muy centrados ahora en la innovación, sacando muchos productos de bebidas vegetales, nuevos productos para The Goods, que es esa bebida específicamente hecha de verduras y demás, y nuevos productos asociados a esta línea. Y irán viendo dentro de poco cosas nuevas. Aquí en la cafetería de Pascual, ¿qué tenemos? Imagino que cualquier tipo de leche, ¿no? Cualquier tipo de leche. Ya sabéis que tenemos la doble crema, que se utiliza mucho en hostelería y que da esa cremosidad que nos cuesta tanto encontrar en casa, pero que aquí en las cafeterías encontramos es gracias a esta leche, que tiene una mayor quemosidad, como digo. Tenemos todo tipo de leche, tenemos todas las bebidas vegetales, bebidas de avena, de quinoa, de avena y almendra, de distintas mezclas que estamos haciendo. Todo un espectro de alimentación muy saludable. Sí que se nota ahora que la gente consume productos más sanos, biológicos, ¿no? Sí, bueno, es una tendencia, es una tendencia. Lo que sí es cierto es que cuando se habla de productos más sanos, no necesariamente tenemos que estar hablando de productos nuevos. Hablamos de los mismos de siempre, pero tratados de mejor manera, con lo cual la leche sigue siendo saludable, sigue siendo esencial. Lo que pasa es que sacamos nuevos tipos de leche, nuevas variantes, nuevas variaciones, mejoramos los procesos y los hacemos todavía más saludables. Cuéntanos también, Álvaro, sobre esas granjas de bienestar animal, porque suena un poco raro, ¿so de bienestar animal qué significa? Bueno, bienestar animal no es un término que nos hayamos inventado, es un término que está normativizado por Europa a través del referencial Welfare Quality y a través de AENOR, que ha sacado un sello basado en este referencial que trabaja sobre el bienestar de los animales. Es decir, tú puedes tener una granja y lo que tienes que conseguir es que los animales estén en perfectas condiciones. Pero no ya porque te gusten los animales, que sí, que además a un granjero, a un ganadero, para él las vacas son casi como las mascotas y las tratan, las llaman por sus nombres y las tratan como alguno más de la familia. Más allá de eso, es que cuando el animal está bien, produce más y mejor y de mejor calidad. Y entonces, precisamente por eso, eso es una de las garantías de que buscamos ese bienestar animal. Es decir, primero porque nos gustan nuestros animales, pero segundo porque es que hemos comprobado que los animales dan mejor leche, dan más leche y son más felices. Así que... Además tenemos aquí cerquita una granja en Fuentescina que también la pueden visitar todo aquel que quiera. Está abierta para todo el público, previa petición. Tenemos una página en la web donde se pueden pedir las visitas y todo el mundo lo puede visitar previa petición. Al igual también que la factoría de aquí de Aram. Por supuesto, pero esto ya es una tradición. Desde hace muchos años, todo el mundo sabe que puede visitar la fábrica cuando quiera. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar con nosotros y que os vaya muy bien en esta feria, Piduero. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.